¿Cómo cultivar cilantro en casa sin semilla? Cultivo de cilantro en casa sin semillas Cultivar cilantro en casa sin semillas es una forma fácil y rentable de disfrutar de hierbas frescas en la cocina. El primer paso es preparar el tallo de cilantro. Corta un tallo de 10 centímetros de la planta de cilantro que ya tienes en casa. Colocar el tallo en un recipiente o vaso con agua, procurando que le llegue la luz directa del sol. Espere a que broten raíces de 2 centímetros antes de plantar el tallo en el suelo. Este método es una gran manera de cultivar cilantro sin necesidad de comprar semillas o depender de las hierbas compradas en la tienda. Una vez que el tallo ha desarrollado raíces, es hora de plantarlo en el suelo. Elija una maceta adecuada que tenga al menos 30 centímetros de profundidad y llénela con tierra. Haga un pequeño agujero en el centro del suelo y coloque con cuidado el tallo con las raíces en el agujero. Cubre las raíces con tierra y dale palmaditas suaves. Con la ayuda de un rociador, riegue suavemente el suelo para no perturbar el tallo recién plantado. El cuidado de la planta de cilantro es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Coloque la maceta en un área que reciba mucha luz solar y asegúrese de que la tierra se mantenga húmeda. Coseche el cilantro cortando hojas y tallos individuales desde la base de la planta cuando el tallo tenga una altura de 4 a 6 pulgadas, 10 a 15 centímetros. Con el cuidado adecuado, su planta de cilantro seguirá creciendo y proporcionará hierbas frescas para sus necesidades culinarias. Gracias por ver este video, si te gusto dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video.